Hola que tal mi gente, un saludo para Radio Merix, 92.5 FM, Aguachapán, El Salvador. Les mando el saludo a Mario Duran y a Randy Rex, esperen su nueva música pronto. Saludos a toda mi gente, gracias por su apoyo. Bueno, les saludamos aquí a Mario Duran y a Randy Rex desde Los Ángeles para El Salvador. Esperen nuestra nueva música que pronto viene y un saludo muy grande para ustedes que nos apoyen aquí. Gracias, saludo a nuestro hermanito Fabrizio Mancilla por siempre estar tocando nuestras canciones y a todo el mundo pendiente que se vienen nuevos temas. Muchísimas gracias, Mario Duran y a Randy Rex Bombastic Reload. ¡Suscríbete al canal!